La siguiente invitada es Lana y es de nuevo otro experimento de este tipo. Voy a decir, este es un poco diferente, de este sí que tengo un pequeño vídeo, lo veremos en un momento. Aquí el diseño consiste en lo siguiente. Hay un panel con una serie de pequeños monitores, todo esto aparece en unos monitores arriba. Hay un diseño que tengo aquí, esta es la cámara experimental, aquí se pone el animal, teclea sobre las pantallas y los humanos están aparte. Pero los humanos ven en dos filas de monitores lo que ella teclea, lo que ella introduce, y ella igual, en otra fila ella ve las preguntas, o sea, no hay comunicación directa entre ellos, sino a través de las pantallas. Él es Yerkes, el que fundó este centro tan famoso, ahora lo veremos en el vídeo, aquí en color se ve un poco mejor. De Lana, a ver que no se me olviden las cosas, pues tenía que hacer combinaciones de dos a cuatro palabras entre nueve, que le daban elegir para responder, bueno, palabras, es una forma de hablar, conceptos. Y aquí, para categorizar, para establecer clases, estaba el color, el color que antes se veía aquí, esto, es decir, por ejemplo, el violeta se usaba para agentes, en la frase que sea, lo que tú estés diciendo, el rojo para comestibles, aparte de la forma que tenga o la comisión que sea, cada comestible, y el azul para las actividades. Bueno, aquí estaba el animal, 24 horas al día, tenía comida, que no le faltaba, bebida, películas, una película, primer año de vida de un gorila, la podía ver cuando quisiera, vistas más allá de la ventana también tenía, pero los cuidadores se ponían aparte. Aquí había una zona aparte donde ella podía reclamar cosquillas, caricias, aseo, acicaramiento, esas cosas, y los humanos ahí también la atendían. Pero durante el desarrollo de las pruebas y de la comunicación, preguntas, respuestas, etc., estaban separados. El animal estaba, no como aquí, aquí le vemos con el otro, pero cuando se hacen las cosas no está presente el humano. Se demostró muy diestra, eligiendo también estas combinaciones, pedía nuevos símbolos, nuevas combinaciones para conceptos y cosas que no se le habían enseñado. Tenía comprensión de la gramática, podía corregir también los enunciados mal expresados o incorrectos, y había un signo de una combinación de estos que significaba punto o stop o algo así, y borrado, y tenías que aprender esas cosas para corregir, si no ponías punto, aquello no se paraba, los utilizaba. Incluso sus propias expresiones de este tipo, cuando empezaba a formular las mal, también parada, stop, borrado, y lo completaba correctamente, es decir, aprendió el código que los humanos habían diseñado para ella. El asunto es que la mayor parte de las producciones que hizo este personaje, pues eran frases ya aprendidas, el objeto era obtener de la máquina, pues diferentes cosas, pues plátano o fresas, cosas, objetos, comida mayormente, pero ese es el asunto que, bueno, ninguno, no lo he dicho antes, ninguno de estos animales, esto hasta ahora no se ha observado, ninguno. Tampoco los que vamos a ver al final, que ya es una cosa sorprendente, han utilizado nunca los códigos que les hemos enseñado para hacer preguntas, es decir, para aprender. Esto hasta ahora no se ha observado, los utilizan, claro, no se utilizan, para expresar sus deseos, las peticiones, para responder a cualquier cosa que tú preguntes, pero preguntas, digamos, de corte cognitivo o metacognitivo, ¿por qué esto? Porque permitas que, preguntas que los humanos empezamos a hacerlas, pues casi antes de hablar, ya estamos haciendo peticiones y la entonación de las preguntas que es ascendente aparece, es decir, la propia conducta de preguntar en humanos es anterior incluso a la conducta verbal, y eso lo que indica es que es una conducta, pues, muy antigua. Esto hasta ahora no ha sido observado, claro que interactúan y responden a muchísimas cosas, pero, bueno, pues en eso estamos. Estas no tienen mestrellat, bueno, aquí está lo de los Eminem, es con todos, con ella, bueno, con los humanos también, me da un bote de Eminem y de aquí a Valencia no queda, no queda ni puro, no es lo sencillo, no es como. Este es un ejemplo de cómo se construían este tipo de gramáticas. Con Lana se ideó un lenguaje ad hoc que se llamó Yerkes, Yerkes por el nombre de Yerkes, que es uno de los más famosos de mi vida también, claro, y exactamente no es una gramática transformacional como la nuestra, en la que yo puedo decir lo mismo de muchas formas, digamos, tengo una estructura profunda, esto es Homsky, antes de Mimchinsky y esas cosas. Sé lo que quiero decir, tengo un encadenamiento de ideas que no tienen por qué ser palabras, en lo más profundo de mi mente, donde sea, pero en la salida verbal puedo utilizar una frase u otra, u otra, o veinte, podría, podría volver un minuto atrás y decir cosas parecidas a las que he dicho con otras palabras. Mientras que en este tipo de gramáticas, esta o la anterior, se llaman gramáticas correlacionales, pues hay ciertas restricciones, claro, que ya hemos intentado aclarar, no permiten las mismas combinaciones que el ASL, por ejemplo, o que el lenguaje hablado, pero evidentemente tienen sus reglas y el animal los dominaba. También entendió, llegó a entender, que había lexigramas de estos, en fin, diseños de estos que no eran los objetos. Es decir, que algunas de las formulaciones de este código no correspondían siempre a cosas concretas, sino, por ejemplo, a propiedades de las cosas, etc. Y también que las cosas tenían nombres. Por ejemplo, sí que recombinaba el repertorio que había aprendido para preguntar o pedir por objetos para los que no tenía un vocablo, no le habían enseñado nada. Y que, mi fin y no. Son experimentos diferentes a los que vamos a ver en el momento, o al de waso que hemos visto hacer. De lana, perdón, sí que tengo un trocito, vamos a ver. Lana de Missing Apes. No sé si lo pondré todo con que veamos ilustrado el tema. Después de hacer la combinación correcta, tiene que tirar de una palanca y entonces obtiene lo que... Pero, como se ve, no está bien. Pero el animal no se puede ayudar de estar viendo... Aquí se pueden apreciar, además de los colores, los símbolos que hay en cada pantallita que son completamente abstractos. Es decir, la diferencia entre un símbolo y un signo es que el signo, pues, se parece de algún modo a lo que está representando. Por ejemplo, la señal de tráfico que tiene un ciervo pues es un signo. Mientras que si yo sublinera el ciervo y le metiese un objeto geométrico para decir ciervo, entonces sería un signo. Además de los colores, se observa, aunque no se ve muy claro cómo tan bien maneja los lexigramas que lo que estaba diciendo. Esto se combina con los colores para definir una particular clase de objetos o actividades. Para minimizar errores de interpretación, el computador continúamente monitorea todo lo que Lanna dice, proporcionando un recorde portero permanente para una analisis más detrás. Esto no es lo que ve ella, claro. Esto es lo que intentaba decir antes, que claro que todos los que hemos visto hasta ahora los animales asocian cualquier garabato abstracto, porque esto no es nada, con objetos concretos, con acciones, con colores, con propiedades, con relaciones y lo manipular, porque si no, no emitirían respuestas correctas, sería un poco al albur, pero esto no es lo que ocurre. ¿Números? Números, eso es otra cuestión. Hasta diez sí, los loros también, pero más allá que yo sepa no. Bueno, Azi, también hay otros chimpancés a los que entrenan de eso, no puedo responder a la mucha... Algo hacen, pero no al nivel que vamos a ver en un momento, para nada. Bueno, era solo mostrarlo, hay un vídeo cortito, cinco minutos se puede ver en internet, de Lana Project se llama esto. Está ahí, aquí. planina aşa con yo, hay un vídeo cortito, y está ahí, aquí hay un vídeo cortito de menutí, que ya está hecho, aquí se puede ver en 자신 Полa. Gracias por ver el video.